El pasado 15 de marzo, Carlos Rivera cumplió 37 años y hoy anuncia el más hermoso regalo de su vida, que serán papás. Junto a una bella postal, con estas palabras, dice, La luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo, lleno de ilusión y alegría, estamos en la espera de nuestro amado León. Y aunque Cintia Rodríguez ha sido muy cuidadosa a la hora de vestir, hoy nos presume su bella pancita. Sin duda se ve mucho más hermosa, radiante, muy feliz. Muchas felicidades futuros papás y a su bello bebé que llevará el nombre León. ¡Gracias!